Bendito Este es el pueblo que te alaja Con gran gozo viene a ti Puesto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Este es el pueblo que te alaja Con gran gozo viene a ti Puesto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti, Señor Está en ti, está en ti Somos tu Dios Hechos para ti Y en tu gloria Siempre hay que vivir Aleluya Ese es el pueblo que te alaja Con gran gozo viene a ti Puesto ha sido su refugio La piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos Danzaremos todos juntos Subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará Nuestra fuerza está en ti Está en ti, está en ti Somos tuyos Hechos para ti En tu gloria Siempre hay que vivir Sí, Señor Somos tuyos Hechos para ti En tu gloria En tu gloria Siempre hay que vivir Aleluya Aleluya Es el nuestro futuro Nuestra esperanza Es vivir tu presencia, Señor Somos tuyos Somos tuyos Somos tuyos Hechos para ti En tu gloria Siempre hay que vivir Gloria a Dios Bienaventurado el pueblo Que sabe amarte Dichoso el pueblo Que sabe amarte Andará siempre En la luz de tu verdad Y en tu nombre Se gloriará Todo el día Aleluya Alegrense La ciudad Alabado sea el nombre del Señor Cante con gozo Habitantes de la tierra De gloria a Dios Que alábenlo por siempre Refugio eterno Confiaremos siempre en ti Aleluya Alegrense Las ciudades Alabado sea el nombre del Señor Cante con gozo Con gozo Habitantes de la tierra De gloria a Dios Que alábenlo por siempre Díganle nuestro refugio Refugio eterno Confiaremos siempre en ti Dios saldrá Dios saldrá marchando Por la furia de un guerrero Lanzará un grito Caerá sus enemigos Dios saldrá marchando Vestido de justicia Volvientará de vos En su nombre En su nombre hay victoria En su nombre hay victoria Dios saldrá Dios saldrá marchando Por la furia de un guerrero Lanzará un grito Caerán sus enemigos Dios saldrá marchando Destino de justicia Destino de justicia Hoy declararemos En su nombre hay victoria Por la furia de un gran En su nombre Dios saldrá Comía Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Sus enemigos venció y los derrotó con el poder de su fiesta Se engrandeció y nos gozaremos en él Danza en su presencia, gira dando vueltas, grita dando palmas ante tu Rey Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria nuestra es Danza en tu presencia, gira dando vueltas, grita dando palmas ante tu Rey Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria nuestra es ¡Eh! 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 ¡ Fijando palmas ante tu Rey Dale tu alabanza, gózate con danza La victoria nuestra es Danza en su presencia Fijando palmas ante tu Rey Dale tu alabanza, gózate con danza La victoria nuestra es La victoria nuestra es La victoria nuestra es Aleluya Aleluya, gracias Señor Te alabamos, te alabamos Levante sus manos ahí